Se trata de una serie de contratos de obra pública firmados por la Gobernación de Santander durante las vigencias 2010 y 2011 que a criterio del Contralor General del Departamento le podrían causar enormes pérdidas al erario. La Contraloría General de Santander está altamente preocupada por una contratación que se celebró en el año 2011, inclusive algunos del 2010 y que por errores en los diseños, en la planeación, en la adquisición de permisos, de servidumbres, no se han podido ejecutar. Para el Jefe de Control Fiscal Territorial, estos contratos que están en entredicho superan los 70 mil millones de pesos y luego de dos y tres años de haberse suscrito, algunos ni siquiera se han comenzado a ejecutar. La mayor parte de esa contratación que tenemos en la mira, cerca de 54 contratos, obedecen a proyectos relacionados con saneamiento básico, es decir, acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento. Además del contrato de acueducto de Barichara por 10 mil 200 millones de pesos y que no se ha podido ejecutar por la oposición de algunos habitantes de Galán, hay otros de saneamiento básico que están paralizados por razones similares. Preocupa, lo más preocupante en este caso de los acueductos y sobre todo en esta región, el acueducto de Barichara que ya está tomándose las últimas acciones antes de iniciar su proceso de liquidación. Una vez termine la auditoría, la Contraloría determinará si estos contratos se liquidan o si se siguen ejecutando. De todos modos, en varios casos habrá sanciones.